Por favor, estoy húmedo. ¡Queremos agua! La calor que estaba cayendo. Esa sequía que hacía que se veía la rana con cantimplora. ¡Para, LOL! Los ojos nidros. ¿Qué hora eres? Dicen muy tarde, ¿no? ¡LOL! ¡Guapos! ¡Y viste bien! ¡Sarpadme! ¿Qué le pasa a ese niño que está tan sede? ¡No se puede aguantar! Se tiró andando 10 o 12 horas. Pasó Matei. ¡Ay, al barcón! ¡Aterrizar! Va, cabía allí, muy chiquitito. ¡Y la droga! Me tiro en picado. Va el mariquita muy enricado. ¡La pecadora de mi mujer! Vamos a ir a cazar animales bradidos. ¡Se puede fumar aquí! Uno que se estaba ahogando en el puerto de Málaga. ¿Es que está roto? ¡El mariquita! ¡Cara pica! ¡Cinturón negro! ¡La caída de Roma ella! ¡Los 10 banderitos! ¡La entrada al cune! ¡Cuidatín! ¡Quieto! ¡Que nos matamos! El doctor ha perdido mucha sangre este enfermo. ¡ALOL! Me tiro en picado. ¡Pecador! ¡Páralo! Y yo para la nave. ¡Que nos matamos! ¡Pero me ha quitado el tabaco! ¡Salvame! ¡Era un torpedo! ¡No va a tardar nada tú en morirte, ¿eh? Y le dice, me da usted un pelotazo. ¡Paco! ¡Está hecho daño! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Dice muy tarde, ¿no? Dice el otro porque no me ha preguntado antes.